Criterio Noticias, la voz universitaria. En la educación, estos recursos digamos han dejado de ser ya una idea futurista, ya nos alcanzó porque la tecnología nos permite estas experiencias cuya premisa es muy sencilla, es aprendemos mejor ya en lo práctico, absorbemos más conocimiento sobre la marcha ya en la experiencia, por eso decía Einstein que la única fuente de conocimiento es la experiencia, es debatible pero en este caso desde luego pues se aplica con imágenes y sonidos envolventes. Estudiantes pueden experimentar estas situaciones desde diferentes puntos de vista, analizar las consecuencias de sus decisiones, es la base también del desarrollo que te permiten los videojuegos pero acá aplicado al aprendizaje y a la formación profesional. Para empezar vamos a aclarar las diferencias entre realidad virtual y realidad aumentada, si bien ambos términos se refieren a la incorporación de elementos tecnológicos a la experiencia humana, hay diferencias en cómo funcionan, cómo se proyectan. Por un lado la realidad aumentada usa estos dispositivos para sumar aspectos digitales a un entorno físico, pasa como este juego de Pokémon Go o los billetes con animaciones que puedes ver con esta aplicación del Banco de México, es decir aumentan la realidad pero sigue siendo lo físico, lo real la base de esta tecnología. Y la realidad virtual por otro lado ya genera una experiencia de inmersión total, esto a través del uso de dispositivos como son visores o cascos y ya crea entornos simulados en los que ya te sumerges por completo. En lo que si hay una gran similitud es que ambos pueden aportar grandes beneficios a las estrategias educativas y por eso el plan rector de desarrollo institucional 2021-2025 de la UAMX promueve el uso de ambientes virtuales con estas perspectivas didácticas, ya estaremos hablando también de ejemplos desde la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno a propósito de estas aplicaciones la dirección de desarrollo del personal académico de la UAMX organizó el webinar aprendizaje inmersivo con realidad virtual y aumentada, partimos también de ahí del concepto de aprendizaje inmersivo, de qué se trata, bueno José Luis Castillo Jiménez especialista en educación y TICS con experiencia y aportaciones en la dirección de educación continua y a distancia lo explicó en este encuentro así que vamos a escucharlo. El aprendizaje inmersivo va a permitirnos a los estudiantes conectarlos con experiencias significativas que les permitan a ellos despertar estos aprendizajes motivadores y que los van a llevar también a involucrarlos con ello. Tiene sus ventajas el aprendizaje inmersivo, estamos hablando de distintas propuestas, realidad aumentada, realidad virtual, mixta, etcétera, y con ello bueno pues vamos a encontrar algunas ventajas. ¿Qué ventajas? Bueno pues podemos estar buscando que tengan experiencias más significativas con los estudiantes porque los vamos a acercar a situaciones y experiencias que difícilmente pudieran tener. Hay un desarrollo potencial de estas herramientas porque se estima que la capacidad de retención puede aumentar hasta cuatro veces ya con una experiencia de este tipo además de mejorar aspectos como la empatía y la inteligencia emocional, posibilitando también que se puedan vivir las mismas situaciones desde diferentes perspectivas, analizar desde luego las consecuencias de las decisiones en escenarios controlados. Un ejemplo exitoso desde la UAMX es Yatla, lo escuchábamos en el corte, hay un spot dedicado precisamente a este programa educativo desarrollado con inteligencia artificial para estudiar la historia de Teotihuacán, esto a través de realidad virtual, una producción de laboratorio Bianco Lab, pero que empezó digamos en 2008 para el aprendizaje de biología con apoyo a la computación, ha evolucionado y ahora pues este proyecto Yatla pretende hacer recorridos en realidad virtual por zonas arqueológicas, donde no solamente se haga esta simulación sino también se pueda transitar hacia recursos de enseñanza, de aprendizaje a partir de toda esta información disponible y adicionalmente en el Centro de Innovación y Diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad, también se encuentra en funcionamiento ya un laboratorio de realidad virtual y edición digital que tiene aplicaciones de escáner digital, de reingeniería, impresión 3D, impresión también en fibra de vidrio y carbono, entre otros materiales, es decir, ya a la vanguardia en este sentido y pues también este tipo de dispositivos de realidad virtual ya son una puerta de entrada o por lo menos una ventana, lo que tiene que ver con el metaverso, otro tema muy vasto, pero si quieres de ese platicamos mañana, precisamente a partir también de diagnósticos y de estudios científicos desde nuestra universidad. Pues interesante tema, Memo, vi enseñarlas, hay diferentes aplicaciones y hace rato, bueno, te estamos platicando fuera del aire, que en alguna ocasión tuve la oportunidad de experimentar esta parte de realidad virtual y es muy extraño. Creo que hay diversas aplicaciones a las que creo que vendría muy, muy bien porque esto que comentas es real, o sea, te introduces ya como en un ambiente que parece real tal cual, pero digo, está controlado y es generado por la tecnología, pero pues nos permitiría también pues tener otra visión sobre algunos temas porque, bueno, sin hacerlo de manera tan real, ya de alguna manera con un ambiente controlado, pero que también pudiera cambiar la perspectiva de diferentes temáticas. Y me parece muy interesante en esa ocasión, la verdad es que sí me sorprendió el realismo que puede tener en la tecnología y que puede ayudar justamente, en este caso, a la educación, para que también pues algunos temas que suelen ser como más complejos de entender, pues puedan ser llevados de manera más sencilla o de manera más atractiva incluso. Sí, regularmente, digamos, lo relacionamos como con el ámbito del entretenimiento, ¿no? O sea, la realidad virtual como esta, digamos, secuencia de los videojuegos, una evolución de los videojuegos o experiencias inmersivas como emocionales, ¿no? Es decir, se utiliza desde un mercado, pero la verdad es que la aplicación en la enseñanza particularmente está dando muy buenos resultados. Un ejemplo es en medicina, es decir, se trata también de generar empatía. Por ejemplo, hay simuladores para poder informar a eventuales, digamos, a virtuales familiares de pacientes, un caso muy complicado y también hay reacciones, se analiza, digamos, ya desde la enseñanza, oye, es que te faltó tacto, ¿no? O sabes que te adelantaste o utilizaste el término equivocadamente. Es decir, son ambientes controlados que desde luego ya no tienen efectos, una realidad que podría ser muy dolorosa, ¿no? Es una equivocación ya en un ambiente así, desde luego, también tiene consecuencias muy graves. Lo mismo está pasando, por ejemplo, con psicología. Se está aplicando para controlar o incluso poder tratar fobias, ¿no? Que es acercar de manera muy gradual, ¿no? A un miedo muy profundo, muy desarrollado, ¿no? Por ejemplo, la aracnofobia, ¿no? Entonces, de repente, esa realidad virtual te permite acercarte, que también es parte del tratamiento de estas conductas y desde luego que tiene estas aplicaciones. Insisto, se ve mucho desde el entretenimiento, pero ya esta aplicación en el ámbito educativo, en la formación profesional, pues, ha dado estos resultados y desde luego, pues, es una de las apuestas también de la Universidad Autónoma del Estado de México, como lo establece el Plan Rector de Desarrollo Institucional 2021-2025, donde dice, a ver, vamos precisamente a también, pues, apostarle a notar y aplicar los beneficios, pues, de esta aplicación que tiene que ver con estos ambientes virtuales, precisamente desde lo didáctico, ¿no? Esto que mencionas de las fobias está súper interesante porque mi experiencia fue similar, o sea, como que estaba yo inmersa en un espacio donde se veía todo desde las alturas y se siente muy real, ¿no? Pero, obviamente, en la realidad, pues, es otra cosa completamente distinta, pero creo que sí permite, pues, poder ayudar a que los pacientes, en este caso, puedan ir tratando este miedo de forma gradual, sin enfrentarse a estos peligros que representa la realidad, ¿no? Está muy interesante este tema, Memo, pues, mañana seguiremos platicando de algo relacionado. Sí, el metaverso, es decir, ya, digamos, aplicado en otros sentidos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Memo, nos escuchamos mañana. A ti, buen día, hasta luego. Criterio.